Hoy Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón. Pinkfong se sumerge en el mar. ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado. ¿Dónde están todos? ¿Sentimos llegar tarde, Pinkfong? El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño. Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico. Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? Una cola rosa. ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola. ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa. Oh, es sirena. No, está bien. Gracias. ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí. ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más. ¡Uuuh! ¡Apesta! Está bien, tortuga. Hmm, ¿es esta tiburón mamá? ¡Así es! ¡Soy yo, tiburón mamá! Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos. Gracias a ustedes, estoy limpia después de ir al baño. ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! ¡Al lavarse las manitas! ¡Wow! Ahora busquemos a tiburón papá. Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. ¡Encontré una cola azul! Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá. Soy mamá ballena azul. ¡Oh! Lo siento, mamá ballena. Hay dos colas azules. ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá. Tiburón papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos. Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! Gracias a ustedes, estoy todo limpio. Gracias, amigos. ¡No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá! ¡A lavarse, tururú, turú, las manitas! ¡Wow! Por último, busquemos a tiburón bebé. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Oh! Seguro que está aquí. ¡Cua, cua, cua, ping-pong! ¡Me duele el estómago! ¡Hablemos más tarde! ¡Cua, cua! ¿Dónde está tiburón bebé? Tiene que ser uno de estos dos. ¿Tiburón bebé tiene? ¡Tientazos afilados! Amigos, ¿cuál es tiburón bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? ¡Gracias a ustedes, amigos! ¡Estoy todo limpio! ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! ¡A lavarse las manitas! ¡Guau! ¡Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé! ¡Todos se lavaron las manos! ¡Guau! ¡Qué limpios! ¡Pinfón! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, pudimos salir del baño! ¡Gracias, Pinfón! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes. ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? Pinfón no se ve muy bien. ¿Qué pasa, Pinfón? ¡Ah! ¡Tiburón mamá, tiburón mamá, tiburón mamá, tiburón mamá! ¡Papá! Tiburón, abuela, tuturú A cazar, tuturú, tuturú A cazar, tuturú, tuturú A cazar, tuturú, tuturú A cazar A cazar, tuturú, tuturú 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 A cazar, tuturú, 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 tuturú ¡Suscríbete al canal! 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 pensaba pero la siguiente etapa no será tan fácil etapa 2 muevan las cuentas deberán moverlas de aquí hasta allí pero siempre deben montar el pequeño engranaje podrán montar el engranaje esto hace que el engranaje se mueva pero debemos montar este engranaje así de pequeño no te preocupes déjamelo a mí willow hoy voy ping pong ping pong estás bien claro estaré pequeño solo por un momento adelante gira el engranaje willow de acuerdo misión 2 cumplida la terminaron sí puede que hayan triunfado hasta ahora pero será mejor que se preparen para la siguiente etapa etapa 3 inserten el bloque de forma coloquen el bloque de forma en el agujero que coincida creen que será fácil no olviden que deben cerrar los ojos amigos tengo miedo espera solo un momento brooklyn te salvaré ping pong puedes darme un bloque sí willow te los daré uno por uno este no tiene puntas y es redondeado y es un poco largo mmm definitivamente es un óvalo encontramos el agujero ovalado ajá sí este tiene dos lados redondeados y una punta como un triángulo es un corazón ahora debemos buscar el agujero con forma de corazón e insertar lo sí toma este también esto no es redondo es plano y la cantidad de puntas es una dos tres cuatro un rectángulo ajá sí sí ajá 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 este lo conozco uno dos tres puntas puntiagudas es un triángulo ajá 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 no duele me golpeó algún bloque pónganlos con cuidado lo siento brooklyn lo haré con cuidado y el último mmm este es muy interesante tres círculos que están unidos ajá 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 es la forma de un oso si lo metemos en este agujero ajá a la misión tres también cumplida ajá 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 v ¡Vamos a la etapa final! Tengo miedo, Pinkfong. Por favor, ábrelo rápido. ¡Tengo miedo! Etapa final. Encuentren la llave. ¿Dónde estará la llave? Solo tienen un minuto. Busquen con cuidado. Encontremos la llave rápido y rescatemos a Brooklyn. ¿Dónde podría estar? ¿Está debajo de esta roca? No. ¿Está debajo de las hojas? Tampoco. ¿Podría ser esta? No, no es la llave. No puede estar muy lejos. ¿Limpiamos estas hojas primero? ¡Aquí está, Pinkfong! ¡La llave estaba aquí! ¡Guau! ¡Encontramos la llave! ¡Metámosla en el agujero! ¡Guau! ¡Por fin! ¡Última misión cumplida! ¡Increíble! Como completaron todas las etapas con valentía, liberaré a Brooklyn. ¡Yay! ¡Brooklyn! ¡Pinkfong, Willow! Tenía mucho miedo. Muchísimas gracias. Me alegra que estés bien. Sí, Brooklyn. No vuelves a ir a ningún lugar extraño. Tú solo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Quiero darles un pequeño regalo por rescatarme. Lo encontré en la jungla. ¡Guau! ¡Es un tesoro! ¡Gracias, Brooklyn! Entonces, nos vemos la próxima, amigos. ¡Pinkfong, Playfong! ¡Adiós! 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 ¡Tiburón, Pepe, turu, turu! ¡Tiburón, Mamá, turu, turu! ¡Tiburón, Papá, turu, turu! ¡Abuela! ¡Sí! ¡Tiburón, Abuela, turu! ¡Tiburón, Abuelo, turu! ¡A cazar, turu, turu, turu! ¡A cazar! ¡Esperen! ¿Eh? ¡Tiburón, tía, turu, turu! ¡Tiburón, tía, turu, turu! ¡Tiburón, tía, turu, turu, tía! ¡Tiburón, tío, turu, turu! ¡Tiburón, tío, turu, turu! ¡Tiburón, tío, turu, turu, turu! ¡Tiburones, primos, turu! A cazar A cazar A escapar A escapar A escapar A escapar Salvos ya Salvos ya Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó La hora del baño de la familia tiburón Ya es hora de visitar el centro de limpieza aletas brillantes ¿El centro de limpieza aletas brillantes? ¿El centro de limpieza aletas brillantes? ¿Qué es eso? ¿No conoces el centro de limpieza aletas brillantes? Es... ¡Ajá! El centro de limpieza aletas brillantes Es donde están los mejores frotadores que te limpian De cabeza a cola De la cabeza a la cola Eso suena doloroso Vas a estar bien Me frotaron tan profundo Que pensé que se me iban a caer las escamas ¡Qué lindas palabras! Tus palabras tocaron mi corazón Gracias ¡Muchas gracias por decir eso! Parece que están ocupados Quizá la próxima vez ¡Tiburones! Ya no hay fila Parece que somos los siguientes ¡Señor! ¡acabaron llegar cinco hermes tiburones! ¡Limpiadores! ¡Preparen sus aletas! ¡Hoy tenemos una misión especial! ¡Enseñémosle a estos sucios tiburones lo mejor de frotaletas! ¡Sí! ¡Demuéstrame que puede limpiar con todo lo que tiene! ¡Sí! 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 ¡Qué refrescante! ¡Muchas gracias! Déjenme pensar. Amarillo y azul con rayas oscuras. ¡Ajá! ¡Son peces en limpiadores azules! ¡Sí, señor! ¡Mi turno! Eres tan pequeño que no hay nada que frotar. ¿A quién llamas pequeño? ¡Esperen! Todavía me pica la cabeza. ¿La cabeza de verdad? ¡A frotar! ¡Ups! ¡Era la cola! ¡No! ¡La cola! ¡A frotar! ¡Ay, qué digo! ¡Mi boca! ¿Sabes? Debes repillarte los dientes con más frecuencia. ¡Lo haré! ¡Lo prometo! ¡Ja, ja, 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 ¡Déjenmelo a mí! ¡No, gracias! ¡Estamos limpios! Debe ser duro para ustedes limpiar tiburones de nuestro tamaño. No, no es un problema. ¡Oh, cielos! ¡Un pez limpiador se desmayó! ¡Que alguien le ayude! Claramente se sobrecargó de trabajo. Necesita descansar un rato. ¡Oh, cielos! ¡Ya terminamos, señor! ¡Aún no ha terminado! ¡Queda uno más! ¡Tiburón papá! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esperen, esperen! Debo decirles que me duele la cola. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Misión cumplida! ¡Sí! ¡Sí! ¿Oh? ¿Eso es todo? ¿Se acabó? ¡Oh! Papi, ¿cuándo te lastimaste la cola? Mi cola está bien ahora. No te preocupes. ¡Buen trabajo todos! Ahora, todos a casa y a descansar. ¡Sí! ¿Es este? ¿El centro de limpieza a aletas brillantes? Creo que... No sé. Creo que... Se mudaron. ¿Sí? ¡Sí! ¡Se mudaron! ¡Ah! Ha pasado un año desde mi última limpieza. Toda esta suciedad está atrapada en mis mendozas. ¿Qué voy a hacer? ¡Tiburón Bebé Brooklyn! Enjabónate, enjabónate. Es hora del baño, enjabónate. Enjabónate, enjabónate. Es hora del baño, enjabónate. Haz burbujas, burbujas, burbujas. Frota tu cuerpo, frota, friega. ¡Feliz, feliz, feliz, vamos a bañarnos ya! ¡Limpia todo el cuerpo! ¡Sí, sí, 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 sí! Enjabónate, enjabónate. Es hora del baño, enjabónate. Enjabónate, enjabónate. Es hora del baño, enjabónate. Limpia la cola, frota, friega. Limpia la boca, frota, friega. Limpia la espalda, frótala. Limpia todo el cuerpo, sí, 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 sí. Hora del baño con familia tiburón. Súper divertido, baño. Enjabónate, enjabónate. Es hora del baño, enjabónate. Enjabónate, enjabónate. Es hora del baño, enjabónate. Súper divertido, baño. ¡Tiburón bebé Brooklyn! Hola a todos, soy el profesor Brooklyn. ¿No fue fantástico el cuento de tiburones? Ahora algunos datos divertidos. Estoy emocionado de compartirlos. ¿Podrán adivinar qué animales marinos les presentaré hoy? Los protagonistas de hoy son los peces limpiadores azules. Son los limpiadores del mar. Los peces limpiadores azules limpian los parásitos y restos de comida de la piel de otros animales marinos. Cualquier pez que necesite una limpieza puede contar con ellos para quedar perfectamente limpio. Estos peces también tienen una gran memoria. No olvidan a sus amigos. Incluso después de mucho tiempo. Meneo, meneo, de un lado a otro. Cuando limpian la boca de un pez grande, sacuden la cola. Es casi como si estuvieran bailando. Este movimiento es su forma de decirle al pez, ¡ten cuidado! ¡Estamos limpiando aquí! Y por favor, no nos tragues. Son los limpiadores del mar. Limpian a sus amigos del mar. Menean su cola si no los comen. ¡Oh, pez limpiador azul! ¡Sí! Agreguemos a estos amigos marinos a la colección. ¡Hasta la próxima aventura, amigos! ¡Nos vemos! ¡Vamos a explorar el naufragio! Oye, William, escuché que hay un monstruo en el naufragio. ¿No será peligroso? ¿Quién eres tú? ¡Ya estuve allí y no había nada que tener! ¡Síganme! ¡Es verdad! ¡Realmente hay un monstruo en el naufragio! ¡Suscríbete al canal! ¡A la ocasión! ¡Tiburón abuelo! ¡Abuela! ¡Tiburón abuelo! ¡A cazar! ¡Amén! ¡Uy! ¡SALVOCE YA! ¡SALVOCE YA! ¡SALVOCE YA! ¡SIACAVO! ¡Se acabó! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, mamá! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Familia, tiburón, bebé, a robotizarse. ¡A, A, 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 activado! ¡Tiburón, bebé, turu, turu! ¡Tiburón, bebé, turu, turu! ¡Robot, bailarín, turu, turu! ¡Bebé! ¡Tiburón, mamá, turu, turu! ¡Tiburón, mamá, turu, turu! ¡Tiburón, abuelo, turu, turu! ¡Robot transformador! ¡A, A, 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 activado! ¡Bebé, mamá, papá, abuela, abuelo! ¡Baila como un robot! ¡Tu, tu, 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 ru, turu, turu, turu! ¡Baila como un robot! ¡Tu, tu, ru, turu, turu, turu! ¡Bailer robot! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Familia Tiburón Robot! ¡Familia Tiburón Robot! Hoy, Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón. Pinkfong se sumerge en el mar. ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado. ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong. El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño. Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico. Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? Una cola rosa. ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola. ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa. Oh, es sirena. No, está bien. Gracias. ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí. ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más. Uh, apesta. Está bien, tortuga. Hmm, ¿es esta tiburón mamá? Así es. Soy yo, tiburón mamá. Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? Vaya. Gracias, amigos. Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño. Gran trabajo, chicos. Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá. Al lavarse las manitas. ¡Wow! Ahora busquemos a tiburón papá. Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. Encontré una cola azul. Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá. Soy mamá ballena azul. Oh, lo siento, mamá ballena. Hay dos colas azules. ¿Cuál pertenece a tiburón papá? Esta. Llamemos juntos a tiburón papá. Tiburón papá. Tiburón papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos. Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? Uff. Gracias a ustedes estoy todo limpio. Gracias, amigos. No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá. A lavarse las manitas. ¡No! Por último, busquemos a tiburón bebé. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Oh, seguro que está aquí. Cua cua. Cua cua. Pinkfong. Me duele el estómago. Hablemos más tarde. Cua cua. ¿Dónde está tiburón bebé? Tiene que ser uno de estos dos. ¿Tiburón bebé tiene? ¡Tientazos afilados! Amigos, ¿cuál es tiburón bebé? Lo encontramos. Me encontraron, amigos. ¡Gracias! Soy un delfín amarillo. Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? Gracias a ustedes, amigos. Estoy todo limpio. Ahora vamos a casa. Tienes que lavarte las manos. ¡A lavarse tururu tururu las manitas! ¡Guau! Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé. Todos se lavaron las manos. ¡Guau! ¡Qué limpios! ¡Pinfón! ¡Pinfón! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes pudimos salir del baño! ¡Gracias, Pinfón! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes. ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? ¡Pinfón no se ve muy bien! ¿Qué pasa, Pinfón? ¡Hola a todos! Soy yo, tiburón bebé. ¿Sabes que es súper importante lavarse las manos para mantenernos fuertes y sanos? ¡Aprende a lavarte las manos correctamente! ¡Tururu tururu! ¡Jiji! A lavarse tururu tururu las manitas tururu tururu A lavarse tururu tururu las manitas Con jabón tururu tururu con jabón tururu tururu con jabón tururu con jabón Restregando tururu tururu las manitas tururu tururu Restregando tururu tururu las manitas Enjuagando tururu tururu las manitas tururu tururu Enjuagando tururu tururu las manitas Acercarse tururu tururu las manitas tururu tururu Acercarse tururu tururu las manitas ¿Qué más podemos hacer? A taparse, tururú, turú, la boquita, tururú, turú A taparse, tururú, turú, la boquita A toser, tururú, turú, en tu brazo, tururú, turú A toser, tururú, turú, en tu brazo Salvos ya, tururú, turú, salvos ya Tururú, turú, salvos ya, tururú, turú, salvos ya ¡Uy! Siempre sanos, tururú turú, siempre sanos, tururú turú, siempre sanos, tururú turú, siempre sanos, tururú turú, siempre sanos. ¡Oh, sí! ¡Yupi! Mis aletas están ahora bien limpias. No te olvides de lavarte las manos tan pronto regreses a casa. ¡Nos vemos pronto! Si quieres aprender acerca de cómo mantenernos sanos, por favor visita www.paho.org. ¡Org! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdenos, amigos! ¡Oh! Son la abuela y el abuelo tiburón. ¿Qué está pasando? Anoche unos monos piratas malos se llevaron a tiburón mamá, papá y bebé a la selva. Si no lo salvamos ahora, mi familia estará en peligro. ¡Por favor, salven a nuestra familia! ¡Oh, no! Pinkfong, amigos, encontremos a la familia tiburón en la selva. Busquemos a tiburón mamá primero. Tú has visto un tiburón de cola rosa. Tú has visto un tiburón de cola rosa. ¡Oh! Hay una cola rosa moviéndose por aquí. ¿Quién podrá ser? Estaba tratando de pescar unos peces, pero los perdí por tu culpa, Pinkfong. Era un flamenco. Lo siento. Hmm... ¿Será tiburón mamá? ¡Hola, Pinkfong! ¡Esta es mi oreja! Era un elefante rosa. ¿Dónde está tiburón mamá? ¡Ajá! ¡La encontré! ¡Tienes razón! Soy yo, tiburón mamá. Gracias por encontrarme. Creo que tiburón papá está por aquí. ¿Me ayudan a encontrarlo? ¡Claro! Ahora busquemos a tiburón papá. ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? Hmm... Tiburón papá debería estar por aquí en algún sitio. Amigos, veo dos colas azules por aquí. ¿Cuál de las dos será? ¿Aquí? Llamemos juntos a tiburón papá. Tiburón papá, ¿estás aquí? ¡Tienen razón, amigos! Ahora, ¿pueden ayudarme a bajar de este árbol? Hmm... ¿Cómo podemos ayudar a tiburón papá a bajarte el árbol? ¡Sss! ¡Yo te ayudaré! ¡Sss! ¡Jeje! ¡Muchas gracias a todos! Tiburón mamá, turu turu, tiburón papá, turu turu, aquí están, turu turu, aquí están! ¡Wow! ¿Buscamos ahora tiburón bebé? ¿Tú has visto un tiburón de cola amarilla? ¿Tú has visto un tiburón de cola amarilla? ¡Oh! ¿Quién es? ¡Soy un guepardo! ¡Te mostraré lo rápido que soy! ¡Guau! ¡Es asombroso! Hmm... ¿Dónde estará tiburón bebé? ¡Oh! ¡Lo encontramos! ¡Ja, ja! ¡Finalmente he capturado a Pinkfong! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a tener una gran fiesta con mis amigos esta noche! ¡Oh, no! ¿Hay alguien que pueda ayudarnos? ¡Oh! ¡Hay una cola brillante allí! Pinkfong intenta tirar de esa cola. ¡Oh! ¡Otra vez haciendo maldades, mono pirata! ¡Oh! ¡Es el león! ¡Rey de la selva! ¡Vaya! ¡Estuvo cerca! ¡Muchas gracias, señor león! ¡Muchas gracias, amigos! ¡No se preocupen! ¡Pido disculpas en nombre de los monos! ¡Lo siento! ¡Regañaré al mono para que no vuelva a serlo! ¡Tiburón bebé! ¡Tirú, turú! ¡Tiburón bebé! ¡Tirú, turú! ¡Aquí estás! ¡Tirú, turú, turú! ¡Aquí estás! ¡Guau! ¡Tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé! ¡Todos han vuelto al mar! ¡Buen trabajo a todos! ¡Ping Fong, amigos! ¡Gracias a ustedes, toda nuestra familia regresó al mar! ¡Gracias, Ping Fong! ¡Gracias, amigos! ¡Buen trabajo a todos! ¡Vamos a jugar juntos, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Vamos a divertirnos! ¡Tiburón bebé, turú, turú, turú! ¡Tiburón mamá, turú, turú! ¡Tiburón papá, turú, turú! ¡Abuela! ¡Sí! ¡Tiburón abuela, turú, turú! ¡Tiburón abuelo, turú, turú! ¡A cazar, turú, turú, turú! ¡A cazar! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Eh! ¡A cazar, turú, 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 turú! ¡A cazar! ¡A escapar, turú, turú, turú! ¡A escapar! ¡Asa aparte, vai! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Oh! ¡Ya acabó! ¡Dururururu! ¡Se acabó! ¡Dururururu! ¡Se acabó! ¡Durururu! ¡Se acabó! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ping Pong! ¡Estamos jugando al escondite! ¡Encuéntranos! ¡Busquemos juntos a la familia tiburón! ¡Busquemos a tiburón papá! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No! ¡Soy un león marino! ¿Quieres escucharme tocar el violín? ¡Hm! ¿Será tiburón papá? ¡Hola, Pinfón! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Era un delfín! ¡Era un delfín! ¡Busquemos a tiburón papá otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que lo encontré! ¡Correcto! ¡Soy yo! ¡Tiburón papá! ¡Tiburón papá! ¡Duru-turu-turu-pá-pá! ¡Busquemos a tiburón mamá! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Pinfón! ¡Sería mejor si fueras un príncipe! ¡Uy! ¡Disculpa, Sirena! ¡Busquemos a tiburón mamá otra vez! ¿Y tú eres...? ¡Buen trabajo, Pinfón! ¡Soy yo! ¡Tiburón mamá! ¡Duru-turu-má-má! ¡Hay otra cola rosa! ¿Quién es? ¡Oye! ¡Quería engañarte, Pinfón! ¡Eras tú, Estrella! ¡Tú no me engañas! ¡Ahora busquemos a la abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! Hay dos tipos de colas Una de dos aletas Y la otra de tridente ¿Cuál es la de la abuela? ¡Esta es la de la abuela! ¡Me encontraste, Pinfón! ¡Muy bien! ¡Tiburón abuela! ¡Duru-turu-abuela! ¿Entonces de quién es esta? ¡Es mía! ¡Soy cangrejo de río! ¡Ahora busquemos a tiburón abuelo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Oh! ¡Ahí está el abuelo! ¿Cómo te atreves a tocarme? ¡Voy a envenenarte! ¡Oh, no! ¡Medusa va a envenenarme! ¿Qué hago? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No, no! ¡Nada! ¡Guau! ¡Fue muy amable al ayudarnos! ¡Gracias, tiburón abuelo! ¡Fue un placer! ¡Sólo hice lo correcto! ¡Tiburón abuelo! ¡Duru-turu-abuelo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora encontremos a Tiburón Bebé. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¿Estás ahí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí no hay nadie! ¿Qué tal aquí? ¡Tampoco hay nadie! ¿Dónde estás, tiburón bebé? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quizás aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te tengo! ¡Te encontré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes? Pude haberme escondido mejor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiburón bebé! ¡Turu-turu-turu-bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón bebé, tiburón mamá, tiburón abuela, tiburón papá y tiburón abuelo! ¡Encontramos a toda la familia! ¡Buen trabajo, Pinfón! ¡Y que empiece la fiesta! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Boo! ¡Bienvenidos a la casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esqueleto! ¡Tiburón abuelo monstruo 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 monstruo! Dururú, dururú, dururú Dururú, dururú Tenebroso dururú, hermoso dururú Halloween dururú, dururú ¡Biiburones! La casa dururú, embrujada dururú Halloween dururú, ¡ah aquí vamos! Bienvenidos a la casa La casa enrujada de los tiburones. Bienvenidos a la casa enrujada de los tiburones. No queríamos asustarte. Ven con nosotros. No, gracias. Tenebroso dururú, tenebroso dururú, Halloween dururú, tiburones. La casa dururú, enrujada dururú, Halloween dururú. ¡Aquí vamos! Bienvenidos a la casa enrujada de los tiburones. Bienvenidos a la casa enrujada de los tiburones. A bailar dururú, a bailar dururú, Halloween dururú, a bailar. Se acabó dururú, se acabó dururú, Halloween dururú, se acabó. Muy feliz, triste, enojado, sorprendido. Si estás muy feliz, ríe fuerte. Si estás triste, puedes llorar. Si estás enojado, respira. Si estás sorprendido, salta. Tengo hambre, asustado, tímido, tengo sueño. Si tienes hambre, oye tu estómago. Si tienes miedo, tápate los ojos. Si tienes timidez, cúbrete. Hola. Si tienes sueño, da un gran bostezo. Mírame, ip, 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 como se quita, ipo. Déjame hacerte un pan de almejas. Se ve tan dulce, déjame comerlo. Pero el ip, ip, ipo no se quita. Mírame, ip, ip, y como se quita, ipo. Prueba a ponerte así, al revés. Se ve genial, déjame hacerlo, ipo. Pero el ip, ip, ipo no se quita. ¿Por qué no aguantas la respiración? Cuenta hasta diez. Un, dos, tres. ¡No! ¿Por qué no tomas un vaso de jugo? ¡Oh, oh! ¡Ruegos! Al fin el ip, ip, ipo se quitó. ¡Ayuda! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Tarán, tarán, tarán, tarán! ¡Abuela! ¡Tururiturú! ¡Abuela! ¡Tururuturu! ¡Abuela! ¡Tum, yum Abuelo! ¡Bum, pum, pum! ¡Abuelo! ¡Bum, chiquituki chiquitum! ¡Abuelo! ¡Pum chiqui pum chiqui chiqui pum! ¡Abuelo! A cazar tutururuturu A cazar tutururuturu A cazar tutururuturu A cazar A escapar tutururuturu 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 Salvos ya tutururuturu Salvos ya tutururuturu Salvos ya tutururuturu Salvos ya, se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Daran, daran, daran ¿Oh? ¿Dónde está mi cola? Tú has visto mi colita Mi cola de tiburón bebé Tú has visto mi colita Amaría el creciente cola De raya para picar Caballito de mar para agarrar Oh no, 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 no Esas no son Tú has visto mi colita Mi cola de tiburón bebé Tú has visto mi colita Amaría el creciente cola De pez globo para el amor De dragón marino para incubar Oh no, 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 no No, esas no son No, esas no son Está bien Voy a buscar mi cola otra vez Chiririririririririririu Tú has visto mi colita Mi cola de tiburón bebé Tú has visto mi colita Amaría el creciente cola De ballena para cerola Si ves vela para írtelos, oh no, 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 esas no son ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Tu, 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 tu El tiburón bebé perdió su diente y comenzó a llorar Oh, madre mía, temo que mi diente he perdido No te preocupes, te saldrá otro diente, te saldrá otro diente Diente, diente, mi diente afilado Tu, 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 tu El tiburón bebé le salió un grodiente y paró de llorar Oh, madre mía, mira, 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 me salió otro diente ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te lo dije! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi tiburón bebé Diente, diente, mi diente afilado ¡Hola! ¡Bienvenido! Cuando sientes que tienes ganas de ir Siéntate en el baño y pi, pi, pi Pipi se va por la taza Pi, 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 pi Nos vemos baño hasta que haga pis otra vez En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño Y me lavo las manos ¡Hala! ¡Bienvenido! Cuando sientes que tienes ganas de ir Siéntate en el baño y ¡Po, po, po! Popo se va por la taza Popi, 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 po Nos vemos baño hasta que haga po ¡Otra vez! En el baño, en el baño, en el baño ¡La, la, la! En el baño, en el baño, en el baño ¡Po, po, po! En el baño, en el baño, en el baño ¡La, la, la! En el baño, en el baño Voy al baño Y me lavo las manos ¡Sí! ¡Ya soy un niño grande! El desayuno está listo ¿Quieres comer pan? Oh sí, abuelo Ñom, Ñom, Ñomi, Ñomi, Ñom, Ñom, Ñom ¿Quieres comer queso? Oh sí, abuela Ñom, Ñom, Ñomi, Ñomi, Ñom, Ñom, Ñom ¿Quieres comer fruta? Oh sí, papá Ñom, Ñom, Ñomi, Ñomi, Ñom, Ñom, Ñom ¡Ups! ¡Lo siento! ¿Puedo tomar? ¡Jugo! ¿Puedo tomar? ¡Huevos! ¿Puedo tomar? ¡Leche! ¿Puedo tomar más, más y más? ¿Quieres comer gusanos? Oh sí, mamá ¿Eh? ¡No! ¡Bua! ¡No, gracias! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Ya! Tiburón, bebé, turut, turut, bebé. Tiburón, mamá, turut, turut, tiburón, mamá, turut, turut, tiburón, mamá, turut, turut, mamá. Tiburón, papá, turut, turut, tiburón, papá, turut, turut, tiburón, papá, turut, turut, papá. Tiburón, abuela, turut, tiburón, abuela, turut, abuela. ¡Tiburón, abuelo, tuburró! A cazar, tubururú, tuburú A cazar, tuburú, tuburú Alcapar, tuburú, tuturú Alcapar, tuburú, tuturú ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!